Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal Soy Patti, para los que no me conocéis Encantada de teneros por aquí Y para los que ya me conocéis Gracias, 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 gracias por estar Ya lo sabéis Hoy, como habéis visto, os traigo uno de los vídeos Que más os gusta y que a mí me encanta hacer Que es un vídeo de looks Os traigo 7 días, 7 looks Todos los looks de mi semana en esta temporada ahora de primavera Y nada, la verdad que hay un poco de todo Hay looks para ir a hacer recados Hay looks para ir a trabajar Hay looks de evento porque tenía una comunión Así que la verdad es que hay un poco de todo Y nada, que espero que os guste mucho, mucho Que cojáis ideas Y nos vemos al final del vídeo Hola a todos, feliz lunes Hoy es lunes 10 de mayo Y este es el look del día Yo quería hacer un look un poquito más primaveral Pero el tiempo no acompaña Está nublado, sale el sol y hace frío Así que este es el look de hoy Estoy teletrabajando en casa Pero me voy a comer Que es el cumpleaños de mi madre Así que este es el look que he elegido Os lo voy a enseñar Estos pantalones Que debéis estar hartos de vermelos en cada vídeo de estos Pero es que me encantan Son de Name the Brand Y me parecen, vamos, una maravilla Y las gotas de Zara Que también tenéis que estar hartas de vermelas Y luego en la parte de arriba Llevo esta blazer abrigo Es más un abrigo Pero bueno, me encanta También me la he puesto un montonazo Me quito la chaqueta para que lo veáis mejor Llevo esta camiseta Que es de una marquita de ropa de una vecina mía Que la verdad es que tiene cosas ideales Hola Sin H Os enseño alguna vez alguna cosa Y es esta camiseta negra de Canale Que tiene aquí fruncidas las mangas Y también el cuello Y es una básica Pero un poquito más mona Y la verdad que ahora mismo en primavera Me viene de lujo Y luego llevo el bolso Que os enseñé en mi haul de Shane Que bueno, acostumbraros Porque no me lo voy a quitar seguro Me llevo estos pendientes de extradivarios En un tono verde Que son muy buenos Así como el plástico Y los anillos que llevo por aquí dorados Y estos de aquí son de Shane Que también os lo enseñé en el haul Y nada, eso es todo lo que llevo Este es mi look de lunes Para ir a comer Y nos vemos mañana Hola otra vez Hoy es martes 11 de mayo Y me he vestido porque me voy a dar clase He estado teletrabajando por la mañana Y este ha sido mi look Que os lo voy a enseñar Los pantalones Que también me he puesto un montón Sin parar De Zara Que son como medio altos Son los Flair Y mis Converse Que ya no sé si dan para más No paro de usar también Estas grises Y luego por la parte de arriba Llevo esta blusita Que os enseñé en el haul Que es de Shane Que la verdad que queda muy mona Bueno a mí me lo parece Así con las mangas anchas Y así como Con volante Con vuelo Plan sueltecita Muy cómoda Y el bolso También que os he dicho Que vais a cansar de verlo Porque lo voy a llevar Todos los días seguramente De Shane también Y bueno Luego hoy de pendientes Llevo otros pendientes De Stradivarius Que me compré un pack Aunque los otros eran de otro pack Y llevo estos así como brillantitos Y de anillos y tal Y no llevo nada Porque me voy a dar clase Así que este es el look del martes Nos vemos mañana Un beso muy fuerte Hola a todos Y feliz miércoles Os enseño el look de hoy Me acabo de despertar Me he quedado dormida Os enseño el look de hoy Que me tengo que ir a hacer Unas cosas por Madrid Con mi madre Entonces este es el look Hoy hace bueno Pero como nunca se sabe Me he puesto mis pantalones Estos que son alto Que son de Zara Los hay en todos los colores Estos son del año pasado Pero están este año también Porque son los mejores pantalones Os dejaré la referencia Son estos que son de tiro alto Ajustados Pero acá abajo son anchitos Y la verdad es que Creo que todos los pantalones Que tengo Son los que mejor sientan En blanco Que es muy difícil Que un pantalón blanco siente bien Luego llevo estos zapatos Así como de serpiente Que son de una marca Que se llama MIM Os lo dejaré escrito No sé si la conocéis Pero tiene zapatos súper monos De este estilo Con plataforma Y un poco distintos Así que Estos son los zapatos Me encantan Y luego por la parte de arriba Llevo Mi bolso de BIM by Lola Hoy he cambiado de bolso Porque tengo que llevar más cosas Y en el otro Pues no me caben tantas cosas Rollo botella Y cosas así Así que este es el bolso Y me he puesto esta cazadora Del año pasado De Pull&Bear En este color crema Porque Aunque hace bueno Creo que hace todavía Un poquito de frío Así que me lo he puesto Y de parte de arriba Debajo de la cazadora Llevo este set Del año pasado Que era de Stradivarius Y no me confundo Que es este conjunto Rollo cardigan Con la camiseta De tirantes de debajo Que la verdad es que me encanta Este año me compraré más Y bueno La camiseta Ya os la enseñé en un haul Pero es así De tirantes Como cortita Y de peluche Y luego el cardigan Los dos en un tono beige Y luego de joyitas Llevo los mismos pendientes De ayer Y este collar Que os lo enseñé también De Shane Que me parece Que era preciosa La cadena Y nada Este es el look de hoy Y nos vamos a por el Miércoles Y nos vemos mañana Hola otra vez Y feliz jueves Ya acabando la semana Más o menos Y os enseño El look de hoy Me voy a ir a Hacer las uñas Bueno una uña Que se me ha roto Y mañana tengo una comunión Entonces no puede ser Y nada Y hacer unas cosas Por Madrid Y luego a dar clase En eso se resumen mis días Está teletrabajando Y hoy hace Bastante nublado Es más Dice el tiempo Que va a llover Aunque hace calor Así que estamos En ese entretiempo difícil Pero bueno Os enseño El look de hoy Llevo estos pantalones Que la verdad Es que son de hace Un montón Y todo es de hace Un montón De Green Coast Con acampanados A mí me quedan grandes Los debería haber cortado Pero nunca lo hice Entonces me lo meto por dentro Mis Converse grises Que vivo con ellas Y luego en la parte de arriba Llevo hoy también Mi bolso de Binba y Lola Para llevar todas las cosas Que necesito Y luego por la parte de arriba Llevo esta chaqueta de aquí Con tachuelitas verde Que queda como así Larguita Que es de hace años Pero años Pueden ser Siete años Que es de blanco Que esa tienda ya ni existe O sea imaginaros Y nada Pues para este entretiempo La verdad es que la utilizo Un montón Porque no abriga Pero bueno Pues te cubre Y la parte de abajo Llevo esta blusa Que es así como si me fuera De safari totalmente Con los bolsillos aquí grandes Que es del año pasado De Stradivarius Y la verdad es que la compré En rebajas Y aquí es como que está Ajustadita Y este es el look de hoy Y nos vemos mañana Un beso muy fuerte Y feliz viernes Hoy me presento por aquí Así No iba a grabar Pero bueno Es un look más Se me había olvidado El pequeño detalle De que el viernes De esta semana O sea hoy Tenía una comunión Entonces Pues vamos a la comida de comunión Por eso me veis Así arreglada Y este es el look Que he elegido Que también creo que está guay Enseñaros Distintas cosas No entro ni al armario Porque llevo tacones Y bueno Llevo estos tacones En color Plateado Y luego este mono Con esta chaqueta Así como también Plateada Con brillantina Que me la voy a quitar Para enseñaros bien el look Este es el mono Obviad El desastre de atrás Que es lo que tiene Prepararse corriendo Y rápido Porque he estado trabajando Toda la mañana Y bueno Este es el mono Que la verdad Es preciosísima Me encanta En un color granate Y es lo que He elegido Es así Largo Y aquí ajustado Y la verdad Es que es de Mulalla Eso para eso Mi madre tiene un don Encontrar insidios Que parece que es imposible Algo así Que lo tengo Desde hace un montón Pero un montonazo de años Y le he sacado muchísimo partido Y ya os digo No es de ninguna tienda así Pero da el pego totalmente Y creo que queda preciosísimo Y nada Y así me he maquillado Un poco natural Pero obviamente arreglada Porque este día Me he puesto estos pendientes Con el rubí rojo Para que vaya a juego Y nada Ese es el look Del viernes Un viernes un poco diferente Y claramente Me ha alisado el pelo Y este es el look De hoy Y nada Nos vemos mañana Con otro look Un beso Muy fuerte Hola a todos Y feliz sábado Os enseño mi look Del sábado Que es por la tarde Y tengo una cena Y esto es lo que me he puesto Mis pantalones blancos Que ya os los he enseñado En este vídeo Porque cuando empieza esta temporada No me los quito Y las Converse Así para ir arreglada Pero informal Los pantalones son de Zara Que seguro que hay ahora Y bueno Las Converse Y luego por la parte de arriba Llevo El bolso de Shane Como no Y luego he hecho Como un traje blanco Informal Con esta americana Cortita de lino Que la verdad Es que es de mi mamá Así que No tiene ni la etiqueta De los años que tiene Esta es la blusita Que os decía En color azul Así Con las mangas Anchas Y es así ajustadita Y creo que Queda monísima hora Y que para este tiempo Porque en Madrid Ya empieza a hacer Bastante calor Ya estamos en los 27 grados El look Del sábado Para la cena Y nada Nos vemos mañana Hola a todos Otro día más Y feliz domingo Ya sí que sí Acabando la semana El último look De la semana Y hoy la verdad Que Tengo comida en casa Así que Me he puesto así Cómoda Que además Me debo poner a hacer El TCG Sin parar Y este es el look Que he elegido Las dos cositas Tanto la camiseta Como la falda Que es esta falda Así como de flores Que tiene el volante Y queda un poquito Así como midi Es de una marquita Que se llama Only Que es la de Jara Escrita Y es nueva La verdad Y me parece Súper mona Y la camiseta También Que es típica De verano De canalé Blanca Only Es el conjunto Y luego me he puesto Para estar cómoda Mis Nike Así para darle Un toque Más informal Y este es El look Del domingo Para estar en casa Hasta aquí El vídeo de hoy Estos son mis Siete días De la semana Con todos mis looks Como os he dicho Antes hay un poquito De todo Pero nada La verdad es que Me encanta hacer estos vídeos Porque al pensarlo Es como que le doy más vueltas Si no Pues cojo lo primero Pero es como que me lo pienso Se me ocurren nuevas ideas Nuevos looks Y la verdad es que Me encanta hacer este tipo de vídeos Así que si a vosotros También os gusta Dejármelo en los comentarios Y nada Que de verdad Que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho A mí me encanta hacer este tipo de vídeos Y nada Que muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias por estar Y nos vemos la semana que viene En el siguiente vídeo Un beso muy fuerte